¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la pantalla gigante, Sandra? No lo sé, doctor Aristides. ¡Eso no es una respuesta! ¿Dónde está la pantalla? Disculpe, doctor. Lo que pasa es que Ramírez no ha llegado. Me pido disculpas. No hace falta, Ramírez. Pasa por la administración. Esta misma tarde recoges tu cheque y te vas. ¡Ya están aquí, Barbarita! ¡Ya están aquí! ¿Quién es Abo? ¿Dónde? Tú eres la elegida, mi amor. Tú eres la elegida, Barbarita. Llévatela, llévatela, llévatela. Pásala, pásala, pásala. Eso, llévatela, eso, llévatela. No, llévatela, eso, llévatela. ¡Falta! 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 ¡Falta el colegio libre! ¡Silencio, señores! ¡Silencio! Que aquí solo protesta el Capitán. ¿OK? Ahora escúchenos. El jugador y el balón son como uno solo. El jugador no patea el balón. El jugador lo coloca, lo conduce, lo acaricia, eso. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¿Qué? Mamá Trinidad me va a matar. ¡Solo arriba! ¡Así que vamos! ¡Un aplauso! ¡Ah, Trinidad! ¡Muy bonito! ¿Te acordaste que tienes familia y que hay que ayudar, no? Bueno, mamá, se me hizo tarde, pero yo me traje toda la fuerza de la Vinotinto para darle duro al trabajo, ¿verdad? ¡A formarse! ¡A trabajar! Ay, tengo que irme a arreglar la soñada otra vez, se me perdió este pedacito aquí. ¡Mira! ¿Y tú qué haces sentada? Mamá, ya va, estoy cansada. ¿Cansada de qué? ¡Tilisay! ¡Mueves en nada, mi amor! ¿Qué significa este ramo con patas? Para los floreritos de las mesas, Mayita. Pero es que hay que tener cuidado porque alguna tiene hormigadita. ¡Ay, sí! ¡Mi amor, toma mía! ¡Eso, mi amor! ¡Gracias, mi rey! ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde lo sacaste? ¡Uff! ¡Mira la hora qué! Y esto está cruito. Y el zángano de Juan de Dios, que no se aparece con la cerveza. Mi vida, ¿cómo estabas tú? Llevo 15 años buscando. Muero por ti, digo por ti. No me dejes, ¿sabes cómo me llamo? Juan de Dios. El que todo lo hace bien. ¿Qué fue Juan de Dios? ¿Tienes otra cita? No. Bueno, sí. Sí. Con la virgen de los burdes y los frutos del mar, compadre. Salud. ¿Qué pasó, familia? ¿Ya pasó el avión? Casi, casi. ¿Para estar tan temprano? No, 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 no. Hay naranja china, limón francés y pan portugués. Hoy me tengo que portar bien. Tengo fiesta en la casa. Mira, y ese es el terminator del que me hablaste. No, ese es otro. Lo que tengo es un trajabuco. Con ese trajabuco voy a destrozar y fren. Es que es uno reales, Juan de Dios. No, estás loco. A ese animal no lo gana nadie. Yo voy, lo preparo y vengo para ganármelo. Hola, Juan de Dios. Hola. ¿Viniste a perder tus reales? No. No, 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 no. ¿Pender mis reales? No. Yo lo que vine aquí fue a... Es pues liar a tu marido. Compadre. Vaya que yo lo espero. Ay, no, abuela. Eso es un enredo. Yo no le entiendo nada. No es un enredo, mi amor. Es un poder. Yo fui la última guaramato que lo tenía. Y ahora ese poder es tuyo, mi amor. Ay, mi abuela. ¿Un poder de qué? ¿Para qué? Es un poder que nos ayuda a proteger y a protegernos. Proteger las personas a quienes queremos, ¿entiendes? Es un poder que nos libra del mal. Y además, es un poder sobre los hombres, me gritan. Ay, no, abuela. Ya va a empezar con su cuento y su cosa. Ya sabes que a mí no me gusta que me hablen de eso. Pero ya te llegó la hora, Barbarita. Mira. Anda para adentro a buscar oficios. Entonces, suegro. Trinidad como que le soltó la cuerda de la pata. Fue. Con esa cuerda te ahorcas tú antes de acercarte a mi muchacha. ¿Qué pasó? ¿Acaso Barbarita es demasiada mujer para mi muchacho? No, pero por lo menos para un malandro de pueblo no va a ser. ¿Qué te lo hizo, Grito? Hacé lo mito y me lo como yo, ¿sabe? No es la cosa que primero te mato. Bueno, señores, la próxima pelea es el gallo Pinto de Frank contra el gallo Sambo de los Portillos. ¡Vamos, vamos! ¡Hagan sus apuestas! Ve a la vega del río y le dices a Joaquín que te dé los reales que me deben. ¡Ella! Escúchame bien. Lo primero que tienes que tener muy presente es que los hombres son como los aguacates. ¿Como los aguacates, abuela? ¿Qué locura está inventándose ahora? Por muy bonitos que parezcan por fuera, por muy blandos que parezcan, hasta que uno no los prueba no sabe si están bien. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Mucho. Mírate. Eres toda una mujer, barbarita. Y ya te llegó la hora de probar los aguacates. Muchos aguacates hay que probar para encontrar uno bueno. ¡Abuela! Se ven bien. Pero a veces pueden estar duros. Incluso, hasta pinches pueden estar por dentro. Y cuando le eches el diente a uno... ¡Raymundo! Vuelve a tu trabajo. Yo no me quiero meter en tus asuntos, pero no seas obvio, Vale. Hoy vas a pedir la mano de mi viaje. Donde la nena me daño se llegue a enterar de algo como esto. Bueno, ya, 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 Miguel. Mira, se me puso así, ¿ve? Bombita. Y tenía que castigarla, ¿ah? ¿Qué quieres que haga? Que sea como tú. Oh, mi hermano, qué va, qué va. Yo sé que tú te las tienes levantadas a todas, pero como eres el propio adicto al trabajo, te ven y tiemblan. Raymundo, yo estoy aquí trabajando. No, sí, cómo no, cómo no. Ya te vi, ¿ah? Ya te vi como le cortabas la cabeza al pobre Ramírez. Miguel, quítate esa corbata, hermano. Mira, ven acá. Quítate esa corbata y vámonos para Playa Escondida. ¿Tú te acuerdas de Playa Escondida, ah? ¿Te acuerdas? Bueno, ahí los panas me están organizando una rumba de predespedida de soltero. Oh, Miguel. Miguel, ¿tú sabes quiénes están en Playa Escondida? Las Gemelas García, papá. ¿Te acuerdas de las Gemelas García? Bueno, anímate, Miguel. Vámonos, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, vamos. No. No, Raymundo. Tú y yo tenemos que irnos ya. La abuela quiere que se reúna toda la familia. Tiene algo muy importante que decirnos. Cuando el sudor de tus senos bañe este amuleto, los hombres caerán a tus pies, cuás, como plátanos maduros. Ay, abuela. Ese es otro puente del camino suelo. Mira, es que tengo que ir a ayudar a la mamá de la vida. Ya es tarde. Ay, Barbarita. Esto está mal. ¿Y el agua? Ay, vengase, que mamá Trinilla nos está esperando. Vamos. Adelántate y no me contradigas, Barbarita. Yo voy a quedarme a hablar con los trazos para que me expliquen esta ausencia del agua. Pero de algo estoy segura. Ya tú no perteneces a esta tierra, mi amor. No. Ya tú no perteneces a esta tierra. Tú te vas, Barbarita. Tú te me vas. Ve tú, Barbarita. Ay, Estela, por Dios. Mi amor, Elisa, te lo crees posible. Pareces una negra. Mi amor, ¿tú no me dijiste que bajara tiempo para la fulana reunión familiar de la abuela? Bendición, mamá. Mi amor, Dios te bendiga. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Y la abuela Bernarda? Ah, está arriba de su habitación. Me imagino que ya debe estar por bajar. ¿Qué es lo que arde con la vieja, mamá? Bueno, que me parece una torpeza de su parte. Además, una impertinencia hacer justamente hoy, el día que vamos a inaugurar los hipermercados, hacer la reunión familiar. Pero... Ay, no. No tendrá que ver con la herencia. Yo creo que la abuela va a testar en vida porque desde que murió Rodolfo anda de un mortuorio. Bájense de esa nube. Nada de eso. Yo conozco muy bien a mi abuela Bernarda. Hola, mi papá. Me eche. Mira, mi reina. ¿Quieres que te echo un poquito de azupita, ah? Arranca para allá, Wilfrido. Mira que te rajo la cara. Shh, shh, shh. ¿Qué pasa, barbarita? No seas tan dura conmigo, mi reina. Mira que si me vas a morder esa cadenita de la torpe que tienes ahí, mi amor. Yo te prometo que te regalo una dora gigantesca para que te la ponga. ¡Que te eches para allá que no respondo! Está bien, está bien. Me echo para acá. Vamos a hacer algo muy sencillo. Amor, si tú te empatas conmigo, yo te prometo que te regalo la represa más grande de este mundo para que usted se bañe. ¿Qué le parece? ¡Tú me estabas viendo! ¡Tú me estabas viendo! ¡Cochino, sucio, salto! ¿Cómo me vuelves a tocar la cara, barbarita? ¿Estamos? Escúchame muy bien. Tú vas a ser mía. ¿Escuchaste? ¡Vas a ser mía! ¡Primero tú puedes estar arriba, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Muy bien, hombre! ¡Firma! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está, listo como te dije! Ahora sí... Ahora sí vamos a ir... ¿Jajajar patuleco esos en el EFES? ¡Qué vas a ocupar, qué vas a ocupar, qué vas a ocupar! ¡Penis todos los viables! Pues además era la plata para la cerveza del restaurancito. Es terrible. ¿Qué pasó, Juan de Dios? ¿No es que ese Terminator era una fiera? ¿Vas a rogar? Mira, Efraín. Si tuviera plata, te dejo limpio, bocón. Bueno, ¿y tú no es que tienes un restaurancito? ¿Una cuestión, un tarantín ahí? ¿O es que acaso eso no es tuyo y es de tu mujer? Todo eso es mío. Está bien, entonces no es mi gallera contra tu tarantín ese que está montando la haciendita y el ranchito. ¿Qué pasó? ¿Tú tienes o no tienes? Mi gallo gana. Pero tú no se vuelvas loco, compadre. Efraín. ¡Esa apuesta va! ¡Va! 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 Que bello. Este es el esfuerzo de esta familia que le puso el pecho y el corazón. A la vida va a salir adelante. Bueno, ya va, ya he terminado. Ya va, ya he terminado porque yo quiero dar las gracias a mi hija Bernabé. Qué bueno que ella fue la inventora de este negocio. Ay, mija, es que ella fue la que más... Bueno, la que más le puso guáramos a este asunto. ¡Bravo! ¡ risas! ¡ risas! No concha, qué voy a decir yo pues. No, eso no es así. Porque aquí todo el mundo puso su granito de arena, ¿no es así? Bueno, yo lo que puedo decir es que yo me siento muy contenta al ver esto Que puede que no sea un lujo, pero tampoco una ratonera Aquí además de las mesas, de la cocina, de la churuata, de la perolera esta que hay aquí Lo que se siente es, miren, es un cariño así grandotote de parte de todos ustedes Es como, es como la alegría de haber soñado algo así desde chiquitica Y ahora verlo, y no en las cosas, porque eso no se ve ahí Y no es en las caras, en los corazones, pues Porque si de algo está hecha esta familia mía que yo tanto quiero, es de amor Y si algo vamos a festejar hoy es el amor blanco guaramato Bueno, bueno, ya, 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 se acabó, se acabó la heladera, el discurso Y vámonos, tambor y canto pues ¡Vamos! ¡Ai, dale, qué dale, dale ¡Ahi, dale, qué dale, dale! Lo que tengo que decirles De una manera u otra Va a transformar la vida de todos nosotros Y quiero Toda la colaboración Posible por parte de ustedes Hoy llega Isabel, la viuda de Rodolfo ¿Isabel? ¿Y el bebé? Viene con ella Y van a vivir aquí con nosotros Pero Bernarda, ¿cómo va a ser eso? Ni siquiera conocemos a esa mujer Yo creo que no deberíamos tener Ema, esa mujer Es la madre de tu nieto Ella Y el pequeño David Es lo único que nos queda de Rodolfo Y aunque no los conozcamos Vivirán con nosotros Serán parte de esta familia Yo solo espero que los quieran Que les sepan dar el amor Que no pudimos darle a Rodolfo Esto me lo hizo mi abuela Mamá ¿Ah, sí? ¡Ja! Y te habló de los aguacates, ¿verdad? ¡Ay, sí, mamá! Pero usted sabe cómo es la abuela con su cosa Aunque... Aunque sé, hay algo que me asustó mucho, ¿sabe? Y es que la cascada se quedó sin agua ¡Sí, mamá! Se quita Y de repente Mi abuela se puso así Toda seria Que yo me iría de aquí Que mi destino estaba lejos Muy lejos de aquí, mamá Ella tiene que vivir en esta casa Miguel, tú te volviste loco ¿Cómo se te ocurre? Nosotros no sabemos quién es ella Porque ni siquiera se ha dignado A mandarnos una fotografía para conocerla A esa mujer y a ese niño Les corresponde estar aquí Si no pudimos ayudar a mi hermano Rodolfo en vida Es nuestra responsabilidad Ocuparnos de su familia Así no la conozcamos Ella se va a quedar en esta casa Como lo decidió la abuela Yo no quiero que le hagas caso a tu abuela Porque no me gusta lo que te dijo Y mucho menos me gusta esto Ah, pues, mamá ¿Qué no vive diciendo que eso son locuras de la abuela, pues? Pero ojalá sean locuras, mía Pero es que su abuela a veces sabe lo que dice ¡Ajá! Entonces usted sabía lo de los aguacates, ¿no? Dígame sinvergüenzona Además de mi papá Juan de Dios ¿Cuántos aguacates probó usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá Ven Caetano 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 Caetano, por Dios ¿Qué haces tú caleteando como cualquiera? Es que tú nunca vas a entender que tú eres el dueño de esta empresa Que tú no puedes rebajarte, estar cargando eso como un obrero Nena, por Dios, me falta personal y barco parado nos lleva a los fletes Yo no voy a discutir contigo Tú eliges al chofer, te vistes como debe ser Porque por si lo has olvidado, esta tarde es la inauguración Y además hoy piden la mano de Vivi Y no quisiera verte en esa facha ¿Estamos? ¿Tú te volviste loco? Y si vayas como Rodolfo Amanecerá y veremos Miguel, yo pienso que esto lo tenemos ¡Valentina! Pero Miguel ¡Miguel! No se me ponga celosa, viejita Que tú sabes que esa es la mujer más importante de su vida No se me ponga celosa, viejita Ay no mamá, eso son brujerías Yo le voy a quitar ese trapo a Barbarita Eso la protegerá ¿Pero la va a proteger de qué? De la leña, mi amor Esa muchacha va a llevar mucha leña en la vida Ay, pero... Y esta vez no me equivoco Esta vez no me equivoco, Trinidad Su causa está para otro lado ya Le llegó la hora Y ni tú, ni yo, ni nadie Puede salvarla de su destino Llegaron las birras Mamá, llegaron las birras ¡Para los tambores! ¡Pero mamá, qué pasa! Cállate, Barbarita Trinidad Perdóname, pero... Lo perdí todo Pero papá ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que te calles, Barbarita Clímaco Busca mi cartera Y compra todas las cervezas con el dinero que está allí Y le dices a Chuito, el de la licorería Que me fíe todas las demás Y yo después se las pago Tú, tú no, tú no estás entendiendo Tú te callas Te callas y te pierdes, Juan de Dios Te pierdes No te quiero ver más nunca en mi vida Tú a mí no me vas a sabotear la fiesta Pero es que no va a haber fiesta, Trinidad No va a haber fiesta porque Perdí Perdí el ranchito, la tierrita Este restaurante, la postela, la gallera Y perdí, Trinidad ¿Qué estás oyendo? Perdí todo ¡Degraciado! Mira ¿Cómo no desgracias la vida a todos con tu miseria? ¿Por qué apuestas a lo que no es tuyo, desgraciado? ¿Por qué? ¿Cómo le haces eso a Barbarita? ¿Es porque trabajó tanto para levantar este pedazo de rancho? Mira, mira, mira Yo voy a recuperar ese dinero Te lo juro La mamá Barbarita me va a perdonar Porque ella también es mía ¡Pues no! ¡Te equivocas! No le pidas perdón a Barbarita No le pidas perdón porque ella no te va a perdonar Porque Barbarita no es tu hija Yo sé que te fallé esta vez Pero me meto que para la próxima vez No vuelvas a prometerle nada a tu hija Por favor, Isadora, no intervengas Toma, chiquita linda Si no quieres que intervenga Entonces no la engañes Miguel, la niña se ilusionó Y eso que ella lo sabe Porque yo se lo dije Que su papá es un hombre muy ocupado Y sin embargo, fíjate Te esperó Isadora, esto es un asunto entre mi hija y yo Por favor, no te metas Valentina Valentina, esta vez te fallé Sí, perdóname Pero, ¿sabes qué? Pronto viene tu cumpleaños Y para tu cumpleaños No me prometas nada Olvídate de mi cumpleaños Yo no voy a cumplir años más nunca Vámonos, mamá Estoy cansada Lleva, chiquita A mí no me interesa tu perdón A mí no me interesa nada tuyo Y te me vas de aquí Te me vas lejos de mi vida Y la de mis hijos Te vas lejos de mis hijos Ellos no merecen Esa vergüenza De padre que eres tú ¡Vete! ¿Con quién me engañaste, Trinidad? ¿Quién es el papá de Barbarita? Eso no lo vas a saber nunca, mamá Nunca lo vas a saber Dame las llaves de la camioneta Y te vas de mi vida para siempre ¡Para siempre! ¿A qué no sabes con qué se hace la mayonesa? Conténtame, pues ¿Con qué se hace la mayonesa? ¿Con qué se hace? No saben, ¿verdad? No saben ¡Mundología! ¡Mundismo! ¡Rose! ¡Que tiene uno! Eso con los sueños míos Un doctor amigo mío Amiguísimo mío La línea ejecutiva Donde yo manejaba La mayonesa, señores Se hace con iguana No, no, no Con esa cara Con iguana Se hace la mayonesa Sí Tú eres de la costa, ¿verdad? Tú eres de Barlovento ¡Caeta de un nacimiento! ¿De abajo, Punchal? Chico, yo nunca olvidé una cara ¿Cómo estás tú? ¡Barde! ¡Qué bueno verte, muchacho! Mire, ¿y qué haces tú por aquí? Bueno, trabajar ¿Qué va a ser uno? Trabajar, portugués trabaja ¿Y tú? Bueno, yo ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho? ¿Sabes qué? Bueno, yo dejé la pesca, el turismo y la contabilidad Y me dediqué al negocio del transporte Sí Me ofrecieron una chambita aquí Pero todavía no he decidido Es para manejarle al dueño del supermercado Pero Yo pongo mi condición Pero tranquilo que si yo me enchufo portugués Lo pongo usted en la buena, lo pongo en la pomada Gracias, muchacho Gracias Y por casualidad ya conociste al señor este que le vas a manejar No, no, no No, no Estoy esperando Pero Esos todos son igualitos O sea, ¿sabe qué? Esos empresarios son un poco bobos ellos Un poco atolondrados Eso los controla uno facilito En tres días yo tengo ese hombre comiendo en la mano Y así que, mi hermano Si usted llega a tener algún rollo en su trabajo No se preocupe Que Freud la malpica resuelve Gracias, Petro Muchas gracias Pico, Pico A ver Señor Geltano Ya tenemos todo listo para la inauguración del supermercado Solamente falta que usted firme algunos giros para Nueva York Y los contratos con Tailandia Tailandia Nueva York Eh Lisset, dígale a la señora nena que no se preocupe más Que ya tengo el chofer que estábamos buscando Desde mañana Sembra conmigo, negro Yo soy hija de Juan de Dios, mamá Yo no quiero otro papá ¿Por qué dijo eso, mamá? Dígame que es mentira Mamá, dígame que es mentira Bueno, señores, se acabó la fiesta Este rancho es de mi papá Así que todos se van para afuera Vámonos, pues Bueno, si Barbarita quiere, puede quedarse A lo mejor me da hasta un poquito de sentimiento Y claro Como no tiene papá Yo la adopto para mí Te voy a matar, tranquilo Te voy a matar Te voy a matar Con mi hermana, no Con mi hermana, no Te voy a matar Si usted no me dice la verdad Me lo va a decir mi papá Que Juan de Dios es mi papá Yo lo sabía, Trinidad Yo lo sabía, mamá Barbarita se nos va Se nos va, Barbarita Miguel te estaba esperando Tenemos que hablar No voy a permitir De ninguna manera que esa Isabel y el niño Vayan a vivir a nuestra casa Así Bernarda se empeñe No lo voy a permitir Y tú tienes que ayudarme Miguel, por Dios, abre los ojos Es que tú no te das cuenta Isabel y ese niño Ponen en peligro La herencia que Bernarda va a dejarnos Permiso Doctora Listerieta Me afuera está esperando Ramírez Aquí está la liquidación Que Ramírez se va de la empresa ¿Qué pasó? Que Ramírez tenía la responsabilidad De montar los equipos Para el evento de la inauguración Y él decidió irse A un acto en la escuela de su hijo ¿Usted ha visto Qué irresponsabilidad? Dile a Ramírez Que sigue en su puesto Que me disculpe Y que después hablo con él Te desconozco, mi amor Tú pidiendo disculpas Y a un empleado Es una decisión tomada, mamá Olvídate del tema de la herencia Son tu nuera y tu nieto Van a vivir con nosotros Y punto Papá, párense Papá, por favor Párense Párense ahí, papá Párense Que se pare Párense, papá Papá Papá, párense 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 Por favor, papá Párense Dígame Dígame que a mi mamá mintió Dígame 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 que yo soy su hija Papá, Juanita No me preguntes eso Yo no sé nada Yo no quería jugar a esos gallos Yo no quería lastimarte Por favor, perdóname No, no No me importa No me importan los gallos No me importa restaurarte Yo solo quiero saber Yo solo quiero saber Que yo soy su hija Claro que eres mi hija Claro que eres mi hija Ah, ya me enteré, chico Me enteré Eso se regó como pólvora En todo el pueblo ¿Cómo te vamos a llamar ahora? ¿Cuálmenado? Perro desgraciado No digas eso Delante de mí Tranquilito, tranquilito Tu hija Tengo entendido que el café con leche fue cacho ¿O no? Vámonos, vámonos Vámonos Que este loco tiene un arma Fue cacho Fue cacho No, 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 no No le pegue No le pegue Quédate arrodillado, chico Quédate arrodillado, güendello Porque me vas a tener que pedir perdón Por andar sabaneándome la mujer ¿O es que acaso tú crees que no me he dado cuenta Que le has estado pelando el diente de hace meses? Yo no voy a permitir que me monte en cacho Como la negra trinidad te los montó a ti No El que la hace La paga Y tú Hoy Me lo vas a pagar No, no Vámonos, por favor Levántate Quédate arrodillado, güendello Quédate arrodillado Porque hoy vas a aprender a respetar a un hombre Despídete de la vida, chico No, no Mija, no tenés la situación Alguien es color desgraciado Me pierde ¡Papá! ¡Papá! ¡Váyase! 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 ¡Huya! 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 ¡Váyase! No, pero yo no lo quería matar Yo solo quería quitarle el arma Yo no lo quería matar ¡Dios mío! ¡No, papá! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Usted tiene que ir! ¡Se tiene que ir! ¡Si la obra de Frenlobe! ¡Si la obra de Frenlobe la van a matar! ¡Váyase! 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 Por favor, perdóname ¡Perdóname! ¡Dios mío, señor Frank! ¡Señor Frank, no se muera! ¡Papá! ¡Señor Frank, por favor! ¡Quítate! 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 ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿Qué le hiciste a mi papá? ¡Tú lo mataste! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Repira, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Repira! ¡Te lo pido! ¡Barbarita! ¡Barbarita, mi amor! ¿Qué pasó ahí? ¡Dios mío, qué pasó! ¡Ella lo mató! ¡No, no, mía! ¡No, mía, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Domita! ¡Huye, mi vida, huye! ¡Ve, Paco! Estela, Estela, no te muevas tanto Si no, no van a quedar lisos ¡Ay! ¡Felicidad! Pero es que yo odio este pelo tan chicha Lo odio Yo no sé de dónde me salieron estos crepos Parezco una negra mojina Feli, bueno, Feli, perdón No lo digo por ti Que eres una negra linda Lo digo por los negros normales, pues De todas maneras, este... No, no, no No te muevas tanto No te muevas tanto Porque esto no va a funcionar Además, si tu mamá te ve con estos chichas ¿Quién va a pagar los platos rotos? Yo Yo sé, Feli, yo sé Mi mamá anda de un humor de perro De que se enteró que viene la viuda de Rodolfo Y no sé qué le pasa Ay, sí La viuda y el bebé del difunto Rodolfo Ay Isabel debe ser una rubia espectacular, mi amor Porque a Rodolfo le encantaban las rubias Odiaba las negras, ¿te acuerdas? Sí Ojalá y el bebé se parezca a Rodolfo Bueno, que se parezca a él físicamente, ¿no? Porque Rodolfo era un loco Ay, yo me lo imagino así Rubiecito con los ojos verdes Y la fulfill de los ojos wildamente Y la fiercilla Margarita Vasco ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Por qué me siguen? El niño, dame al bebé, dame a mi bebé por favor, entrégame al bebé, entrégame a mi bebé, entrégame al bebé. Dios mío, salve, Dios mío, salve, espadre de noche. Santo sepulcro, corte celestial, yo no lo maté, yo no lo maté, se mató el mismo, se mató el mismo. ¿Dónde me voy? Por aquí, por aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, ayúdame tu cañita, ayúdame, niña, ¿qué hacer? Ayúdame tu cañita, ayúdame tu cañita. ¡Ah! 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 Gracias. Cada uno de ustedes tiene el mismo derecho que yo de estar aquí. Cada uno de ustedes puso su grano de arena, su voluntad y su corazón en este sueño que es hoy una realidad. Colosal Funchal es desde hoy una gran familia. Pero si hay alguien quien legítimamente debe estar aquí, alguien quien merece estar frente a este micrófono, es don Caetano Nacimiento. ¿A qué no se le ocurre a Miguel poner a hablar ese bruto? Déjala, mamá. Vamos a divertirme un poco. Pero es que me da mucha vergüenza. Ni siquiera se cambió de ropa. ¿Qué les puede decir un campesino bruto como yo? Yo no sé hablar, yo sé trabajar. Yo llegué a Venezuela con una mano delante y otra atrás. Bonita Venezuela. Ustedes conocen Barlo Vento. Abastos Funchal. Ahí comenzó todo. No, no, no. ¡No! 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 ¿Qué es? Ah, mamá. ¡Ay, Dios mío! No hay tiempo, llévatelo, llévatelo, sácalo, llévatelo a su familia, ¡sácalo! No hay tiempo, llévatelo, 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 llévatelo. Lo que yo quiero decir es que estoy contento, estoy muy contento porque la Viviana, la menina de mi corazón, se casa y quiero decirle que yo la quiero como si fuera mi fila, dice Japón, no digo nada. ¿Ya apareció? Ah, no, no me ha llamado. ¡Ema! ¡Ema! ¡Jujú! 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 Mi hija es un alto un esmeaño, Emma. Yo espero que los aristiguientes estén a la altura de este compromiso. Esto es un irrespeto. No te preocupes, nena. Raimundo se va a casar con Viviana. Déjame eso a mí. Eso espero. No te preocupes. No hemos mudado nada de este Pero es que ya la pesca no daba para nada, don Caetano Caetano, Caetano solamente, no don Caetano Está bien, Caetano Mire, ese pueblo cambió mucho, después que usted se fue Una pregunta que estaba por hacerte desde hace rato ¿Qué fue de la vida de aquella muchacha moreneta? Que me limpiaba el negocio y me hacía la comida Trinidad Trinidad Trinidad, allá está, con mi compadre Juan de Dios Y tuvo dos hijos más, la café con leche y el negro clímaco ¿Qué es eso de la café con leche? Una muchacha linda y bella, pero que es casi blanca A mi compadre lo tienen a monte, porque todo el pueblo afirma que esa muchacha no es de él ¿Qué edad puede tener a esa muchacha? Como, como 20 años Sí, 19 o 20 Ya va, ya va Caetano, pero ¿qué te pasa? ¿Tú te sientes mal? Ya, te llamamos a alguien ¿Cómo es que se llama la muchacha? Barbarita 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 Ya te he dicho como mil veces que se me pasó el tiempo Que quiera que haga, que me arrodille, que te pida perdón Eso es lo que quieres No, yo lo que quiero es que crezcas Te des cuenta que yo no eres un muchachito No te imaginas la vergüenza que pasó Viviana esperándote para que le pidieras la mano Ah, es por eso, es por Viviana Mira Miguel, a Viviana la controla, papá Yo la mareo, le digo cuatro cositas y eso está listo hermano No está listo Raimundo, no está listo Corremos el riesgo de que la nena me haño y no concrete el resto de la fusión por tu culpa Es que no has entendido la importancia de esa boda, no seas bruto chico Ay, aparte me vas a decir bruto Mira, por supuesto que entiendo la importancia de esa boda Yo me caso para que tú hagas un buen negocio No se trata solamente de un buen negocio Se trata que no quiero que te vayas por el mismo barranco de vida que se fue Rodolfo Por favor, Miguel Miguel, no se sabe nada de Isabel Debió llamar anoche, ¿no? Estoy tan preocupada Tenemos que hacer algo Aló, ¿sí? Sí, familiar y sigueta ¿Del hospital? ¿No se sabe a quién le pertenece? ¿No se sabe a quién le pertenece? ¿No se sabe a quién le pertenece? Corriste con suerte, negra desgraciada Porque no te maté yo Pero tu familia Tu familia sigue aquí, ¿sabes? Isabel, ¿cómo te sientes? Isabel, soy yo, Miguel Negra o blanca, blanca o negra Pero siempre consentida Es como el fuego que se mete por las venas Es agua pura que me corre por la piel Es como venas en una galaxia entera Ella está ya en mil colores Hay mil huevos en su piel Es la función perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El extravón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida Es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Lávame en tu río este calor De amor que en tu pecho de estrellas yo caigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!